Sí, la verdad que cayó bastante nieve, digamos, ya hace unos meses atrás. Eso hace que este lugar, como es un mallín encajonado, digamos, el suelo retiene bastante humedad, así que vamos a tener una, como vos decís, una primavera buena. Falta que entibie un poco el solcito, porque están viniendo los días por ahí todavía fríos. Y con respecto a la pandemia, sí, en realidad no hemos estado turnando para venir con los compañeros desde que empezó este tema del COVID, porque bueno, el tema de las plantas por ahí no te permiten dejar el lugar sin venir, porque bueno, tenés que ventilar los invernáculos, regar, estar atento un poco a todo lo que tiene que ver con las plantas, así que prácticamente acá no hemos parado. Bueno, de público conocimiento, dos de los compañeros han estado con COVID, por suerte se han recuperado, así que acá lo estamos esperando todavía a Parrita, que bueno, gracias a Dios ya está bien. Y bueno, por ahí como decís, la actividad no ha parado, están viniendo vecinos a buscar plantas, productores, siempre con el protocolo por ahí de público conocimiento, ¿no? De venir con tapabocas, mantenerle el distanciamiento, vienen, reservan las plantas, después vuelven, coordinamos para que vuelvan determinados días, ya si hacemos la extracción del árbol y se lo llevan. Este año es un año típico en cuanto a las plantaciones, por ejemplo, mañana es un día para nosotros muy importante, para todos, ¿no? Porque es el día del árbol y se extraña, digamos, nosotros antes del año atrás ya salíamos... Interactual con las escuelas... Por todos lados de la línea sur, claro, hacíamos muchas plantaciones con los chicos, con productores, con vecinos, y bueno, este año se extraña eso, ¿no? Se siente porque venimos ya hace muchísimos años, un poco más de 20 años con el tema de las plantas y se siente un poquito ese vacío, ¿no? Van a ver como sentimientos encontrados. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, estamos en contacto con... Yo no he podido viajar más a la línea desde marzo, por una cuestión de que no estamos autorizados a viajar, pero estamos en permanente contacto con los compañeros de los otros viveros, de Picanilleu, de Comayo, de Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorado, retomamos Ramo Mejía, Balcheta, Los Berros y bueno, El Cuy. Así que estamos en contacto permanente con ellos, bueno, con productores que también por ahí o vecinos de otras localidades llaman, consultan. Y con esto de la pandemia también hemos tenido muchas consultas del tema de producción de verduras, por ahí se han arrimado mucho los vecinos a consultar para hacer sus invernáculos o qué pueden hacer en sus patios. Yo creo que está bueno esto de producir su propio alimento, aunque sea lo que más se da a gano, bueno, que son por ahí la verdura de hoja y después, bueno, también hemos hecho un poco de, repetimos la siembra de ajo. Ahora estamos por hacer cebolla, que esto hace mucho que no hacíamos, esto lo vamos a hacer ahora en octubre y bueno, sembrar algo también de, un poco de semillas de papa en noviembre. Así que estamos con mucha actividad, se está trabajando en conjunto, obviamente, acá en El Vivero, con el Ente y con la Municipalidad, que nos está dando una mano con el tema de, por ahí nos prestan personal para que podamos hacer algunos trabajos, que venimos bastante atrasados. Si bien lo de la nieve fue, obviamente es buenísimo, sí también sufrimos alguna rotura de los árboles grandes, porque acá nevó mucha más cantidad que en el pueblo. Se nos han caído algunas estructuras donde teníamos las medias sombras, los sombráculos, las ramadas, así que eso nos demoró, nos atrasó un tiempito con respecto a las actividades que ya teníamos programadas. Abdel, ¿cómo estás comenzando a desarrollarse la venta en los viveros, más allá de esto, de la situación, la prevención y todos los protocolos que hay que tener? ¿Ha comenzado con buena capacidad de venta? Bueno, hay mucho stock, tienen para elegir los vecinos, pero digo, ¿este contexto tenés o creés que ha cambiado un poco el pensamiento de la gente? ¿O no la gente se acerca a los viveros, pregunta, compra? Sí, en general la gente, a nivel general, en todos los viveros la gente ya, como ya estamos hace muchos años, ya se acercan a los viveros, ven las plantas, las dejan marcadas con un señuelito, y después cuando ya coordinamos pasan a retirarlas, eso en todos los viveros. Bueno, este año se pusieron a disposición en la línea sur unas 44.000 plantas, que es un lindo número, entre plantas nativas, exóticas, en maceta y a raíz desnuda. Así que estamos con bastante actividad, obviamente la zona de Valcheta, Los Veros, ya casi prácticamente están terminando, ¿no? Porque ya como es más cálido, por ahí empezaron a mover plantas a fines de mayo, a principios de junio, así que ya incluso las plantas ya están más con brotación, digamos, ya están teniendo hojitas las plantas, y acá todavía no están dormidas, porque bueno, la zona es muy fría. Bien.